Oye, Bizarrap, ¿viste que Bizarrap va a cambiar su nombre? Ya no es Bizarrap, sino... Pero no era como un, más bien un, así como, ya no sos rap, sos pop. Ahora ya... ¿Él se autodenominó? No sé si, yo creo que es una movida de marketing de... Me parece malaza como la de Puff Daddy, pero... A mí igual me parece malaza. Porque... Bizarrap, o sea, lo hizo... No suena bien. No. No es fonéticamente... La estética de la fonética no está buena. No está buena. Pero capaz le funciona. Podría ser, ¿no? Y de alguna forma ahí también habla de esto, de que no a todo el mundo le... Horrible esto hacer eso. ¿Verdad? No, mentira. No, porque no nos ofician. No nos ofician. No nos ofician va a ser la mejor, ¿no? ¿Verdad? Horrorosa. Aficien. Aficien y decir... Oye, pero sí, Bizarrap ha dicho de que ahora... Bueno, o lo que entendí es que ahora es Bizarrap. Porque también, si no me equivoco, mucha gente en las redes sociales escribía y decía ya no es Bizarrap y ya es Bizarrap. Porque no está haciendo trabajo con el rap propiamente. Más bien está yéndose más a los pop, ¿no? A los dioses del pop, ¿no? Claro. Con ellos está haciendo, qué sé yo, producciones. ¿Te gusta Bizarrap? Me gusta lo que hace. No, no, no he tenido tiempo, digamos, no es mío, ¿no? No es propio como Misfits, digamos. No es así, pero en el estudio, como escuchamos de todo, se escucha mucha música nueva y obviamente sé quién es, sé las producciones que ha hecho con los poperos estrellas ahora. Y claro, el tipo se respeta, ¿no? Es un gran trabajo que ha hecho el chico, ¿no? ¿Bandas que te gustaría que sigan de moda hasta el día de hoy? Pucha. No sé, oye, es que ya lo pensé eso y es como de viejo también, ¿no? Así como lo de antes era mejor, carajo. No, yo creo que sobrevivan todos los que puedan. ¿Vos decís? Claro, somos la selva, tenemos que hacer lo que podamos, metálica, por ejemplo, ¿no? Ya, puta, Hetfield, así, pelo todo blanco. Ya viejito. Que como viejito, tomando mate, ¿no? Porque es uno de los gringos que toma mate ahora. Ajá, claro, pintudo, pero viejito. ¿Por qué pintudo? Sí, sí, no sé de hecho. Iggy Pop. Iggy Pop. Descaderado. ¿Lo viste o no? No lo vi. Puta, tienes la cadera acá en la teta. Ya camina así, pero sigue haciendo ese show. Ese show que es medio mántrico, ¿no? Porque viste que el tipo baila en el show, grita, se arrastra, pero es como que él estuviera desgarrando su propia alma, digamos, en los shows, ¿no? A mí me da un poco de pena ver que, pena no en el mal sentido, pero me da un poco de pena ver que algunos de los grandes músicos o grandes bandas no sigan actuales hasta el día de hoy porque de alguna forma transmitían algo y tenerlos como perdidos es lo que digo. Puta, hay gente que se está perdiendo esta música que no la ha escuchado, digamos, que debería darse cuenta. Como vos decís, como Iggy Pop, que de pronto, más allá de su música, era lo que transmitían. Esto me dio... El tipo se ponía a bailar y te transmitía una cosa extraña. Por más de que no te guste, porque a mí no soy muy fanático de Iggy Pop, pero verlo de alguna forma era emocionante. Emocionante, claro, claro, porque yo entiendo tres palabras de lo que dices, digamos. Claro. I wanna be your dog. Claro. Quiero ser tu perro y el tipo caminando como perro, así sin polera, ¿no ves? Pero, o sea, digamos que no me da pena porque yo igual los busco en internet y ahí están para mí. Ahora, el hecho de que no estén visibilizados así popularmente ahora... Claro, como vigente. A veces hasta pienso que está bueno porque necesita descansar esa gente. Ha vivido muy intenso la vida de un músico. Gira y grabaciones. Es muy intenso, es muy sacada de mierda. Sí.